para agregar cámaras que no están dentro de la red que manejamos en esto lo que necesito que hagas es que ustedes siempre tienen que recordar su usuario, supongamos el mío es Beautiful Mall, aquí donde dice mi nos regresamos acá a cámaras de celular la cámara que queremos compartir, en este caso si la otra cámara es la que queremos la persona tiene el acceso total que es el administrador, él te tiene que agregar él se tiene que meter aquí donde dice compartir y te va a agregar así como el usuario que te apareció sale, se le da search obviamente como yo ya estoy agregado no voy a aparecer pero si pongamos vamos a hacer un ejemplo como el tuyo aparece como Windsor CDMX vamos a cancelar el sharing que es el compartir y lo vamos a volver a agregar tu usuario es Windsor CDMX le damos search, ahí está le damos ok y ya se agregó, ya nada más lo único que tú tienes que hacer es volver a actualizar la página y te agrega igual viceversa, si tú quieres compartir tu cámara te tiene que pasar el usuario le das compartir y aquí lo agregas sin problema sale la otra parte es que si estuvieras con tu hermano físicamente le pones aquí este compartir el QR o que él te agregue con el QR que lo puedes escanear es un proceso más se me hace más enredado pero el que te digo es más fácil con el usuario sin problema sale vale